Bueno pues, seguimos avanzando con más, son los días que tenemos por ahí Algo rancheritos esta vez Me saludo para el compa Paco Compa Edgan en el audio, claro que sí ¡Sone dice! Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero, mi amor ligero, pronto se olvida Tú sabes bien que soy casano, y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me viene con tonterías? No me vengas a decir que no me quiero, ¿por qué no es eso? Lo que tú quieres, tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero, pronto se olvida Y así son, Terce Extrema ¡Epa! Saludos a toda la gente de Jalisco Si tú me esperas, yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque he casado, yo te quiero Pero no puedo No, vida mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no haces lo que tú quieres Tú me llevas este amor a lo ligero Y ya no puedo No, vida mía A ver qué tal pues Salgo rancherito Que tenemos por ahí Grupo Terce Extrema ¡Claro que sí!